La etapa 11 del Tour de Francia 2022 fue un importante punto de inflexión en la historia del ciclismo. Las 10 jornadas anteriores de aquel Tour daban a entender que Tadej Pogacar se iba a quedar nuevamente con la carrera francesa. Era casi un absoluto. No había de momento ningún ciclista capaz de hacer trasnochar su sonrisa. Vingegaard estaba a 39 largos segundos, que se alargaban más, por lo que significa Tadej Pogacar. Pero a veces olvidamos que el ciclismo es una suma de circunstancias que están muy por encima de cualquier ciclista y que es el ciclismo quien decide qué sucede sobre la carretera. Jornada de alta montaña encadenando el Telegraf con el Galivier y dejando al Granón como puerto final. Un lienzo perfecto para las hermosas obras del ciclismo. Pogacar con un modesto equipo en comparación con las fieras que tenía el Jumbo de Vingegaard. Van Aert en la fuga, una pieza importante delante para la estrategia del equipo. Desgastar a Pogacar era la misión del Jumbo y en el descenso al Telegraf empezó a ponerse en práctica. Cambio de ritmo del equipo de Vingegaard y no sería el único. Al inicio del Galivier las hostilidades fueron absurdas, en el sentido disfrutable de la palabra. Vingegaard, el primero en salir a sacudir la camiseta amarilla de Pogacar, luego Primoz Roglic. Metros después, Pogacar también hace su intento, un desesperado intento, de defenderse con el ataque y sacudir a quienes querían fastidiar su posición, pero solo encontraba más arremetidas de Vingegaard. Dos veces más, el danés puso en aprietos a Pogacar. Entre sacudidas, Pogacar desgastaba sus piernas y energía. Al intentar defenderse pudo olvidar comer y beber, un error obligado. La subida al Galivier la hizo poniendo el ritmo como método de defensa, una circunstancia más que en kilómetros venideros podrían jugar en su contra. El Galivier lo subieron sin más arremetidas y dejaron que fuera el granón quien definiera el poseedor de la gloria. El jumbo llegó con la mayoría de sus piezas, gracias al excepcional trabajo de manar. El belga esperó a sus compañeros rezagados y los llevó al grupo que luego comandó. En aquel punto, Pogacar mostró su última sonrisa, insinuando alegría o tal vez miedo. Un numeroso grupo comenzó la escalada al granón, consumiendo los rezagos de la fuga. Pogacar seguía en la conciencia del aficionado como el más fuerte. Nairo Quintana alzó vuelo al inicio del puerto. Nadie quiso seguirlo, tal vez era el primer síntoma de una posible debilidad de Pogacar. El esloveno se caracteriza por apagar cualquier llama. Se hizo más evidente la merma de Pogacar cuando Bardet atacó y dejó el grupo con relativa facilidad. Los ataques tal vez fueron un mensaje para Vingegaard, dando a entender que la etapa 11 sería su jornada. El danés atacó un kilómetro después del arrancón de Bardet y lo imposible sucedió. Como déjà vu del año anterior, Vingegaard dejaba a Pogacar en una escena similar, pero que transmitía un sentimiento diferente, un ambiente pesado para Pogacar y una carretera liviana para Vingegaard. Ni él ni su único soldado fueron capaces de soportar la embestida. Las circunstancias se sumaban a un Jonas Vingegaard, intratable, con las piernas y valentía necesaria para vencer a la maravilla moderna del ciclismo. Vingegaard recogió todas las piezas de la fuga y a los que intentaron hacer una nueva escapada. De Joaquintana a Bardet parecía que no era él quien subía sino la carretera y los demás corredores los que se desvanecían. Fue emocionante ver a un humano encontrar la gloria mientras un dios era bajado del Olimpo. Llegaba la alegría de Vingegaard, pero también se sentía la tristeza de ver a Pogacar intentando no ser totalmente derrotado. Ese día Vingegaard sumó varias victorias, se llevó la etapa, se vistió de amarillo y venció a Pogacar. Ese día fue el día en que Pogacar conoció una gran derrota. Ese día por encima de todo jugaron las circunstancias y ganó el ciclismo. Aquí te dejo más historias que puedes ver y si quieres apoyar el canal, haz estos tres simples pasos. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y comparte este video con al menos un amigo. Gracias. Nos vemos pronto. Chao, chao.